Aquí las citas más destacadas de Jem y Daman. 1. Al final, las empresas deben tener un fuerte sentido de la ética, la transparencia y la responsabilidad. 2. Lo más importante es rodearte de personas más inteligentes que tú. 3. Si quieres hacer algo grandioso en tu vida, debes tener hambre de ello. 4. Creo que lo más importante es tener confianza en tus propias habilidades. 5. El liderazgo consiste en tomar decisiones difíciles y ser responsable de los resultados.